Con este gol de Rivero en el minuto 5 de partido comenzaba a encaminar la victoria el KDTV ante el Rayo Majadahonda por tres tantos a uno. Un gol que daba tranquilidad al equipo blanco para jugar más cómodos pero que no hizo que el rival bajara los brazos. Prueba de ellos este mano a mano que Ruiz anticipándose muy bien al delantero consigue sacar con el pie. Aunque las ocasiones eran para el Rayo Majadahonda los goles eran del Real Madrid. En el minuto 25 pase medido de Alberto para Jacobo que llega hasta la línea de fondo centra. Y gol de Óscar que remata dentro del área el 2-0. Pero la reacción del Rayo no tardaría en llegar tan solo dos minutos después Ángel ponía el 2-1 en el marcador con este tiro cruzado. Íbamos 2-1 que ellos estaban teniendo muchas oportunidades, ocasiones de gol pero ya con el gol nuestro nos hemos tranquilizado todos y ya se ha calmado un poco más el partido. La verdad es que sí, se nos ha complicado un poquito el partido con el 2-1, hemos sufrido un poco pero al final lo hemos sacado adelante. Y lo sacaron adelante gracias en gran parte a él. Borja que salió en la segunda mitad fue el autor de esta maravilla. Él solito deja sentados hasta cuatro rivales para marcar así el gol de la tranquilidad. He cogido el balón, me ha salido ahí, he hecho un regate y me ha salido. Pero bueno, eso es lo de menos, hemos conseguido los tres puntos y a seguir adelante. Al final 3-1, un resultado que mantiene líder una semana más al KDTV y que dejaba muy satisfecho a su entrenador Santiago Sánchez. Han sido dos partes bien diferenciadas. En la primera parte ellos con mucha energía, con mucha ilusión, muy ordenados. Han estado bien plantados en el campo y a la contra nos hacían daño. En la segunda parte hemos tenido un control absoluto del juego, hemos controlado ya mucho más esos contraataques. El rival no ha tirado ni una sola vez a puerta, que yo recuerdo en la segunda parte. También hay que felicitar al equipo, que saber jugar en esta competición con un resultado ajustado, pues no han tenido miedo a querer el balón, no han tenido miedo a querer crear ocasiones, a buscar el tercero y así ha llegado por méritos propios.